Zalai Bolivia Ven mi Cholita y te quiero besar El carmesí de tus labios robar Coger tus trenzas y tus polleras Ay me voy a enamorar Zapateadito hasta amanecer Rompe taquitos voy a enloquecer Y piscintura la misquisí Mi calla Cholita vital El orgullo de mi país De mi pueblo y de mi ciudad De mi bandera y de mi nación Zalai Bolivia en mi corazón El orgullo de mi país De mi pueblo y de mi ciudad De mi bandera y de mi nación Zalai Bolivia en mi corazón Sa, sa, zapateadito Sa, 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 sala y Bolivia Somos orgullo de mi nación Zalai Bolivia en mi corazón Sa, sa, zapateadito Sa, 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 sala y Bolivia Somos orgullo de mi nación Zalai Bolivia en mi corazón Zalai Bolivia en mi corazón Zalai Bolivia en mi corazón Quiero besar, el carmesí de tus labios robar, coger tus trenzas y tus polleras, ahí me voy a enamorar. Zapateadito hasta amanecer, rompe taquitos voy a enloquecer, mi cintura, la misquisimica, ya cholita, mi dai. El orgullo de mi país, de mi pueblo y de mi ciudad, de mi bandera y de mi nación, salva el Bolivia en mi corazón. El orgullo de mi país, de mi pueblo y de mi ciudad, de mi bandera y de mi nación, salva el Bolivia en mi corazón. Zapateadito, 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 salva el Bolivia, somos orgullo de mi nación, salva el Bolivia en mi corazón. Zapateadito, 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 salva el Bolivia, somos orgullo de mi nación, salva el Bolivia en mi corazón. Zapateadito, 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 salva el Bolivia, somos orgullo de mi nación, salva el Bolivia en mi corazón. Zapateadito, 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 salva el Bolivia, somos orgullo de mi nación, salva el Bolivia en mi corazón.